Música El museo se inicia como una muestra itinerante que era un conjunto de objetos que no tenían un lugar específico para ser mostrados. Entonces esto se muestra en un galpón prestado en el año 2007. Y en el año 2008, el 29 de marzo, se hace una inauguración en una piecita prestada y hemos tenido la visita de Rodolfo Leña Mecedilla. Esto es una iniciativa que nosotros, un grupo de personas, con esa inquietud de que las cosas se las vendían por chatarro, las tiraban y son donadas por las personas. Algunos son préstamos por ocasiones especiales y otros son donados. No solamente de la zona, sino también tenemos de Loreto, por ejemplo, tenemos de Silípica, tenemos de Los Cardosos, Huerta de la Barranca y también tenemos de otras provincias como sería Neuquén, ¿es cierto? Tenemos de la localidad de Maquijata. Y empezamos en un principio con 16 elementos. Ahora tenemos alrededor de mil elementos que, bueno, por razones obvias de espacio no los podemos mostrar. Una vez cada tanto tiempo, vamos con los integrantes del museo, realizamos viajes. Y bueno, y en uno de esos viajes, viajamos a Gramilla, a Pozo Verde. Y ahí conocemos a un hombre que se llama el gringo, o sea, que le dicen el gringo Lorca. Y bueno, es un hombre muy peculiar, o sea, habla poco, piensa mucho. Y bueno, y él al principio no nos tenía mucha confianza, pero luego él nos empieza a tener confianza y le comentamos al museo que por qué estábamos ahí y cómo hemos llegado. Y el objetivo de nosotros era ir para ahí porque ahí se encuentra un pequeño paraje que se llama Las Tejas. Y bueno, allí estaban los colonos y buscamos allí diferentes elementos. Después él, entusiasmado con esta idea del museo, nos regala una pequeña hacha de piedra, que es uno de los elementos con los que cuenta esta muestra. Mis abuelos vinieron de Siria, han venido de Siria buscando mejores horizontes, han venido, han llegado a Santiago del Estero y han trabajado, han hecho estudiar a sus hijos con sacrificio, con honestidad. Y se han instalado aquí. Y se han instalado en Los Cardosos, más para allá. Mi casa está enclavada sobre el camino real. Y ellos han dejado todas estas cosas con las que yo he aportado con mucho gusto para que se amplíe todo el conocimiento, las cosas que posee este museo. Y que ojalá que tengamos suerte y sigan trayendo cosas. Lo que nosotros queremos es que esta muestra, que toda la comunidad se sienta invitada a participar y que sea de toda la comunidad, que la comunidad participe y quede siempre en manos de la comunidad y al servicio de la comunidad para preservar nuestro patrimonio y conservar nuestra identidad. Me he sumado a este encuentro yo porque me parecía importante rescatar nuestro verdadero valor que se encuentran en los elementos que están en este museo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!